¿Qué es la mesa de diálogo que se ha instalado? ¿Qué es la mesa de diálogo que se ha instalado? La liberación de los presos políticos en Venezuela. Me parece que es un tema básico y fundamental, un tema que no se negocia. Los derechos humanos no se negocian. La libertad de las personas no se negocia. Y no me refiero solamente a la libertad de Simonovi, a la libertad de Leopoldo López, a la libertad de muchos presos que están detenidos, entre ellos muchos estudiantes, detenidos por ejercer su derecho a la protesta y a la manifestación, sino me refiero incluso a casos tan simples como el caso de Maciel Pacheco, que es simplemente una ciudadana común, que es prácticamente la única persona en Venezuela que está acusada por terrorismo y que, de alguna manera, víctima de una injusticia y por cumplir su deber, se le ha calificado de terrorista y se le está procesando por ello y está privada de libertad. Entonces, yo creo que, por una parte, lamento mucho y hubiera esperado de la Mesa de Unidad mucho más coherencia al solicitar, primero, como condición para sentarse a negociar, sentarse a dialogar, primero, la liberación de los presos políticos. Si eso hubiera sido una condición previa, si eso se hubiera cumplido previamente, ya yo me hubiera sentido representado por la MUT para poder iniciar esa etapa de diálogo. Segundo, yo creo que es muy importante, es vital, es esencial la participación activa y directa de los dirigentes estudiantiles, de los representantes estudiantiles, del movimiento estudiantil. Yo creo que un diálogo entre políticos, entre partidos políticos y solamente entre el gobierno y la MUT no es un diálogo con todos los venezolanos ni representa un diálogo con toda la sociedad venezolana. Yo creo que ahí tienen que estar los líderes del movimiento estudiantil porque resulta que desde el 12 de febrero para acá lo que ha llevado al gobierno a pedir diálogo es precisamente todo lo que han hecho los estudiantes en las calles, en las manifestaciones, en las actividades, en las asambleas, en sus manifestaciones y lucha pacífica en sus manifestaciones conforme a la constitución y a las leyes. Yo creo que es muy importante, indispensable, los observadores internacionales y aquí no basta con UNASUR. Aquí yo creo que la observación internacional debe ser plural, así como la representación en el diálogo que se está dando en Miraflores y que esperemos que cambie de lugar y no se haga en Miraflores, sea también la representación internacional plural, es decir, no solamente haya representantes de UNASUR o de alguna manera UNASUR esté escuchando estos diálogos y siguiéndolos. Yo creo que debe haber representantes de la OEA, debe haber representantes de Mercosur, debe haber representantes también de UNASUR, por supuesto, debe haber representantes de organizaciones no gubernamentales, porque no el Centro Cárter.